Este programa está hecho bajo el consentimiento de nuestros invitados. El contenido es para mayores de 18 años. Es importante recordar que el sexo y las relaciones deben ser consensuadas antes de consumarse. Háblame de sexo lo puedes encontrar en Patreon con una versión más 21, con contenido único y emocionante. ¡Epa! ¡Epa! ¡Dale! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Como les he dicho en estos últimos programas, ese tema que está sonando ahí, súbela ahí, señor director, por favor. Ya lo pueden descargar, está en mi canal de YouTube, está en todas las plataformas, la WhatsApp. Es el tema, es nuestro single del programa, por fin lo tenemos. Así que ya lo pueden descargar, lo pueden poner a sonar. Si tienen un videíto, moviendo el pump y mándenmelo. Todo eso es válido. Hay un teléfono que está... ¿Qué mierda les pasa? ¿Qué tiene el teléfono prendido? Están mandando mensajitos, mandando fotos de mi invitada a sus chismosos que están pendientes aquí. Señores, el programa de hoy, quiero dar las gracias una vez más, que cada vez, mira chamo, háblame de sexo, se está convirtiendo en la locura, ¿sabes? Lo ve todo el mundo. Es increíble como estamos educando, estamos llegando a todos sus hogares y cada vez muchas invitadas, chicas de las redes sociales quieren venir porque se quieren expresar. Les encanta hablar de sexo. Hoy yo tengo una invitada muy especial, como todos los domingos. Es una morena muy bella, yo no la había visto en persona, yo decía, Dios mío, dígame si es un chasco. Dígame si es pura red social. Señores, les voy a presentar, ¿te puedo decir creador de contenido? Sí. Sí. Vamos a recibir con un aplauso a la morena Catina, por favor. Catina, así mismo, ¿verdad? Catina Larada, sí. Catina Larada. ¿De dónde viene ese apellido? Bangladesh. Ah, Bangladesh. Sí. ¿Tienes familiares? Sí, mis abuelos vienen de Bangladesh. Ok. ¿Cómo estás, negra? ¿Bien? Muy bien, mira. Me dijiste que estás nerviosa. Mira, qué bello. Un poquito. ¿Un poquito? No, chicas, porque has visto los programas, ¿no? Te has puesto a ver y dice, este tipo sí es osado. Sí. Mira, ¿podemos dar una vueltica a nuestra invitada? Mira, mira qué bello. Mira, un 360. ¡Risco! Madre mía, mira, eso está rico de pies a cabeza. Sí, ya te lo, apenas llegaste. Ya verás, viste. Oh, Dios mío. Mira, muy bien. Se le pueden besar los pies, chupar. Ya empezó el primer morboso del programa. Ahora voy yo, si quieres voy yo, también yo le cuartica. No, ya vas empabar el programa. Marico viejo y arruinado. No. Mira, mi negra, ¿qué fue lo que te motivó a querer venir a Háblame de Sexo? Bueno, normalmente tengo mucho tiempo trabajando en las redes sociales y siempre he estado en este tipo de programas de formato erótico. Ah, ya has participado en otros programas. No, no entrevistas como tal, pero sí hace un tiempo hice un noticiero que se llamaba Desnudando la Noticia. ¿En serio? Estuve, sí, en una revista con contenido erótico, entonces, bueno, no tengo ese tipo de tabú. ¿Tienes OnlyFans? Eh, sí tengo. Ok, lo puedes dar si quieres. Sí, claro, es mi nombre, Katina Larat. Katina Larat. Ahí te vemos hot completamente o simplemente fotos. Fotos, realmente es puras fotos. ¿Y teniendo sexo o no? No, no tengo. ¿Por qué? Porque, bueno, no he conseguido el acompañante que me quieras, el modelo que quieras, claro. Pero es muy difícil buscarlo, quisiera que fuera tu pareja. Claro, porque es más, o sea, es como más, el OnlyFans es que el que más vende es el amateur, pues como tal. Obviamente la gente quiere ver lo que hacen las personas en su vida privada, pues como tal. Entonces es como que yo me monte ahí una novela, eso ya es más como que más actriz porno, más no, pues. ¿Y no te gustaría ser actriz porno? No, no, no. ¿No te gusta? No me gusta. Pero si te llama la atención ese mundo como lo acabas de decir. Me gusta el erotismo como tal, pero actriz porno no, ya eso es. Ya es muy, ya es otro nivel. Dedicarte únicamente a eso, ya. No, y no estás, digo yo, no estás preparada para que tu familia vea eso. Mira, preparada mi familia ya está porque yo tengo una hija ya grande. Ok. Y mi hija creo que ha vivido con esa vaina toda la vida. Ya está clara. Entonces, sí, no, eso no ha sido de verdad un problema para mi vida. No, vale, aplómenme a la muchacha, vale. A mí me gusta la gente que está clara, que está relajada en su vida. Mira, ¿qué pasa? Mira, ¿actualmente tienes pareja, negra? No, no tengo pareja. ¿Por qué? Porque creo que soy un poco exigente. Vamos a, vamos a agarrar un poco acá, Tira. O sea. ¿Qué es lo que, qué tan exigente es? Bueno, aunque no lo creas que me guste, me guste lo que es la parte erótica. Este, como te dije, tengo una hija, entonces, coño, meter una persona en tu vida. Mira, puedes decir, coño, puedes decir lo que tú quieras. No, bueno, ya lo he dicho varias veces. Ok. Meter una persona en tu vida, en tu parte, o sea, familiar, es difícil. O sea, para una madre soltera es difícil, con una chama es difícil. Claro, ahorita hoy en día hay muchos abusadores, muchos tipos. Entonces, para mí lo principal es su seguridad y su tranquilidad. Y no me gusta la gente que jode mucho, entonces. Exacto. Yo creo que ya la estoy acostumbrada y. Yo te entiendo. Es más o menos en el lado mío artístico que uno se busca una pareja, entonces todo un peo, un absenso. Sí, entonces la verdad es que no, yo tengo. Y de repente, y que la diría que hoy día los tipos, chamo, de repente empiezan a salir y te ven vestida así. Qué rico. Ajá, pero después. Después empiezan a sacarlo. Pero ¿por qué te pones eso? ¿Por qué te pones? No, y no puedo vivir con nada, no puedo vivir con eso, porque yo me mantengo sola desde mi chama. Rico, el hombre sí es bruto en ese aspecto. Pero, ¿sabes? La parte, lo que me gusta del erotismo no ha sido factor como para que me puedan señalar si eres una mala madre ni nada, porque tengo una hija grande de 20 años y el tamaño que tiene mi chama se lo he dado yo, pues, ¿me entiendes? Entonces, nadie puede venir a juzgarme y si ella no lo hace, mucho menos me importa. Este, fíjate, yo en este programa, el concepto de este programa fue aprender de la mujer. Tú estás dando un ejemplo a ello. Todas las mujeres no son iguales. Somos diversas, bueno, todas las personas somos totalmente diversas, o sea, lo que le puede gustar a una chica. Sí. A mí no, e incluso, ahí, por menos hay hombres que se sorprende cuando yo le digo, de repente el tipo de sexo como me gusta, ¿no? A veces prefiero ni hablar mucho, porque los hombres tienden a decir que son, que les encanta una mujer, que es sexo, no sé qué, y cuando las carajas vienen y le dicen, no, mira, pero vamos a hacer un trío, o mira, vamos a hacer tal vaina, tipo, bueno, pero ¿dónde saliste tú? Bueno, acá, o sea, tú estás en la iglesia, tú estás conociendo a una mujer moderna que sabe lo que quiere, porque nada, como que una tipa sepa lo que quiere, ¿sabes qué horrible? O sea, con un carajo o una caraja que, no sé, no me cuente, ¿no? Verga, que ladilla. Que ladilla. Este, eso, acabas de decir a lo que me llamó la atención, tú eres, eres una mujer liberal. Libre, soy libre, o sea, soy una mujer libre, más que ya que liberal, tengo mis límites, como todo, porque límite de respeto, ¿no? Yo obviamente no hago cosas que a una persona no le guste, y obviamente no estoy, no paso más de un mal rato en la cama con nadie. ¿Qué prefieres, te voy a poner dos ejemplos, qué prefieres, un tipo, el básico, el cuadrado, el que todo, no, 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 me parece y tal, o un tipo que de repente, este, mira, como acá decís, vamos a hacer un trío, te acepta, le encanta como tú, te vistes, ¿qué prefieres tú? Mira, a mí me gusta la gente que tiene una sola cara para todo, a mí no me gusta la gente que te quiere vender una vaina y es otra. Es otra. O sea, este, ¿en qué sentido? Si tú me conociste así, ¿por qué tú me quieres venir a cambiar? Claro. O sea, ni porque me compres la ropa, olvídalo. Esa es una de las cosas. Es lo que yo, como yo me quiero decir, como yo me siento, está cómodo, porque si no, no me vas a tener a mí, vas a tener lo que tú quieres ver y no te va a durar mucho. Sí, no va a durar mucho, al final no es real. Además que, este, yo hace un tiempo salí con una persona que, no, o sea, era, no tíos, no nada, y era tremendo cachoón. Ah, el montaje de caso. Coño, sí, entonces tú dices. Coño, ¿cómo le vas a montar cacho de una mujer así? Entonces tú dices, coño, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Totalmente, sí. O sea. A veces los hombres nos pasamos de básico. Tienen que haber, claro, tienen que haber. Ya han llegado propuestas de mujeres. Hay muchas. Y no has tenido aventuras, sí has tenido. Sí las he tenido, pero no me considero lesbiana. Eso no quiere decir que lo sea. No, me encanta, las mujeres me encantan, hermosas todas, y sí, si son flaquitas así, todas delicaditas, me encantan. Pero... ¿Le has besado la totona a una chica? Mira, hasta ahí no he llegado, porque soy un poco escrupulosa. Entonces la mujer es un poco más peligrosa que el hombre en ese sentido. O sea, la mujer ya, cuando tú le metes algo ahí, ya tienes que ser muy aseada, muy pulcra, como para que yo pueda... Ay, negra, no digas que te ha tocado un olor a pescado. No, porque no he llegado hasta ese punto, ¿me entiendes? Pero yo soy mujer y yo sé todo tipo de... Tú sabes. Nosotros tomamos una infección en cualquier lugar, si no nos cuidábamos, eso con el aseo yo soy bastante... Eres muy jodida en ese aspecto. En eso sí, pero sí he tenido experiencias con una mujer, un tío, una cosa así. Rico. Ah, ¿has hecho muchos tríos? Hice algunos cuantos. Ay, no quiero. ¿Cómo te gustan más los tríos? ¿Dos mujeres o dos hombres? Bueno, a mí me encantan los hombres y yo de verdad me encantan con dos hombres. O sea, lo he hecho una sola vez, para ser honesta. No es su madre, ¿cómo fue eso? Pero... Tengo la imagen todavía. Y te podrías mojar, si te acuerdas de eso, ¿fue rico? Para mí fue muy rico, para ellos no tanto, porque uno de ellos se sintió... Se puso celoso. No se puso celoso, pero sí se... Acabó rápido y el otro quedó. No, no, se sintió como incómodo, no le dio mucha nota después. Y fue que lo cuadró, pues... Y sí, ¿será que había algo más sentimental del pana? Sí, estaba como más enamorado. Claro, lo que era un bloqueo mucho y lo quería mucho en ese momento también. Pero eso era algo de sexo. Ok. ¿Y cuánto duró esa acción? Ay, una noche. Una noche, toda una nocheándose. Toda una noche. Toda una noche. Qué rico, negra. Sí. Qué bolas. Tú me puedes describir, este... ¿Qué se siente en un trío? ¿Te llegaron a penetrar en el ano y en la cocoya a la vez? No, porque, como te dije, hubo uno de los... No, el que era en ese momento mi novio, él se cortó todo y medio paja, porque los dos eran muy hermosos, muy dos tipazos que... De hecho, cuando yo me desperté... No lo podías creer. No, yo me paré ahí, yo me paraba así en la puerta, me sentía, no sé, una madame, una vaina, así como que... O sea, ¿qué ves? Y yo, coño, que tengo, no puedo tomar una foto y necesito tomar muchas aquí en mi mente para que no se me olvide la vaina. Y la vaina fue una como frustrante, así que... Para él. Para mí, no. Y a ti te hubiese gustado que se repitiera eso. Sí, claro, pero... Negra, tú acabas mucho, eres muy jodida para acabar. Eso es muy mental. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo así? Te tengo que estar bien... Excitada. Bien excitada, sí. Te tienen que tocar bien... Sí, sí, se me ha gustado. ¿Has tenido malas experiencias en la cama? Bueno, sí, claro. Cuéntame la peor, así que tú digas... Ah, la peor. ¿La peor? Ajá. Bueno, yo no... A mí me gustan los hombres mayores que yo. No, no... Bueno, ahora, ahorita, con la edad que tengo... Ok. No me gustan tantas grandes. Antes me gustaban mucho más grandes, o sea... Por los 40. Ajá. Ahora, sí, yo creo que 40, 45, 50... Por ahí va el flow. Sí, no, bien. Más a eso, no. Pero me gustan los hombres mayores, entonces... La mala experiencia que tuve fue con un chan muy joven. Ajá. Mira, dos experiencias tuve así, y no sé, los chamos no, no sé, no se dejaban ver, no se dejaban tocar, no sé, no sé. Entonces yo dije, nada, no me gustan de con chambito. Exacto, son como... Además ellos se venden como que ellos son, que tal, ya la verdad. Y cuando están delante, no entiendo. Nada. No entiendo. ¿Cómo eres tú en la cama? ¿Eres dominante o te gusta que te dominen? Yo soy muy dominante. Coño, ¿por qué? ¿Te gusta mandar? Hazme así, tócame así. Claro, me gusta con placer, obviamente me encanta con placer, pero sí me gusta llevar yo las riendas de la vaina, comí así, comí así, comí así, comí así. Coño, qué rico, Ana. Qué divino. Claro. Las fantasías sexuales. Te voy a hablar de algo que está sucediendo mucho. Hay hombres que les gusta ver que a su pareja, su fantasía es ver que su pareja tenga sexo con otro. Ajá. Y él solamente ver. Ok. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Te gusta? ¿Te excita? Eso es rico, claro, porque cuando he hecho tríos con chicas, a mí me gusta ver a mi pareja. ¿Te sientas ahí a ver? Me encanta. Y, eh, verga, vale. Mira, te preguntan que si te pones mandona, cuando estás en eso, dices, Ale. Ay, sí, 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 me pongo mandona. Tócalas. Sí, con las mujeres me pongo mandoncísima. Coño, qué bola, vale. Me encanta que sean sumisas. Vigga. Mira, negra, este, ¿el tamaño importa para ti? Sí, bueno, sí, me gusta un tamaño, un buen tamaño, un buen grosor. ¿Más largo o grueso? ¿Te gusta más grueso? Grueso, me gustan gruesos. Largo me gustan, pero preferiblemente gruesos. Fíjate, porque aquí se han sentado chicas y han dicho que largo no, porque lo que al final la que hacen es molestarlas. Sí, bueno, si no lo saben usar, porque también depende cómo el tipo, no sé. Ajá, cómo lo hagan. Si sabe, si conoce su material y sabe usarlo. Tú sabes que yo estuve en un foro y hay mujeres que dicen, vamos a ver, ¿qué opinas tú? Yo soy un tipo que a mí me encanta hacerle sexo oral a la mujer y me lo disfruto y me puedo quedar pegado ahí y tal, ¿no? Pero yo hablé de 20 minutos. ¿A ti te parece que 20 minutos chupándote la totona o la cocoya es mucho o no? Bueno, si das en el punto, yo no creo que aguante 20 minutos. 20 minutos. O sea, si tú das ahí en el punto, coño, yo creo que hasta 8. Te dan tus correntas. Pero ya cuando pasa de 20 minutos y el tipo, ¿sabes? Lamiéndote por todos lados y llenándote de salida y tal. Yo le digo, no, 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 papi, mira, yo te lo hago a ti porque esto va a... Ay, llenada de la cocoya y de salida no es nada. Ay, no, eso es horrible. A mí tampoco me gusta que me... Ni me gusta que me pasen la lengua así, toda humedad. No me... o sea, te dije, soy un poco escrupulosa, ¿no? O sea, con los besos también eres un poco... Me encantan los besos, pero no me gusta la... La vaina, la baba por aquí... No, eso no me da mucha nota. Nada, eso no te da... No, me encantan los besos, pero no, con mucha saliva, mucha saliva. Ok, yo quiero algo real. Ajá. ¿Qué, cómo hablas tú cuando estás en pleno alto sexual? ¿Te gusta hablar? ¿Eres gritona? Me encanta, yo creo que hablo mucho. ¿En serio? Yo que hablo mucho, me agarro, dime puta, dime... Ay, mira, negra, uy. Mira que se fue a acomodar. Ay, Dios mío, qué rico. ¿Te gusta? ¿Puedes decirme lo que más dices cuando estás en el... Arriba, excitadísima. ¿Quién es tu puta? Dime, ¿quién es tu puta? ¿Quién es tu puta? Ay, no, marico, qué rico. Me encanta. Eso me trae recuerdo, ajá. Ay, Dios mío, ¿quién es tu puta? Es uno. Me encanta. Así, le hice así. Dímelo como si tú eras... Por favor, señor director, vamos a ponchar un poco la cara de nuestra invitada. ¿Le puedo acercar un poco más? Sí, ¿verdad? Dime las cinco palabras que dices cuando estás en pleno alto, que se te meta el demonio. Ok. Vamos a hacer un acto, vamos a fingir. Ok. Pero ahorita vamos a hablar de ese tema. Ok. Cinco, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Me encanta que me digan, ay, mami, dime quién es tu puta, mi amor. Quién es tu perrita. Tu perra. Ajá. Tú eres mío, dime si eres mío, papi. Así, cuando te están dando así, lo vas diciendo. Yo pongo en la boca, me encanta. Ay, mía de la madre, vale, apláudeme la muchacha, vale. Ay. Ay. No hay agua, no hay agua, no hay agua para dejar la poceta, por favor. Qué te parece, vamos a hacer varios ejercicios. Uno es la masturbación. ¿Cómo mi negra masturba a su pareja? Vamos, hay mujeres, chama, hay mujeres. Así como ustedes se quejan de que uno no sabe, mamá totona, de que la escupen, de toda esa vaina. Yo también me quejo en nombre de mis panas, vale. Sí. Nos quejamos porque uno le dice, coño, hazme la paja. Entonces, siempre lo maltratan a uno. Uno siempre tiene que decir, ay, ay, coño, negra. ¿Cómo haces tú la masturbación? ¿Cómo recomiendas mi negra, Kat? Una masturbación bien, sin molestar y que uno acabe rápido. Ok. Bueno. Puedes agarrarlo. Sí, no, ya lo estoy. Realmente lo que pasa es que me gusta un colorcito más oscurito. Sí, a ti te gusta los morenos, ya vi. Me encanta. Ella me reclamó, cuando yo saqué, me dijo, ay, moreno, no puede, moreno. Me encantan los morenos. Y, bueno, yo creo que en el acto sexual, sí lo hago cuando esté en el acto sexual, pero a mí, ¿sabes qué? Me encanta estar acostada así viendo tele y estar así agarrandole las bolitas, agarrando le así, ¿sabes? Subiendo y bajando el pan. Ah, sí, uno está viendo televisión y de repente tú sin avisar nada, negra. Ah, no, bueno, eso es mío. Si estás en mi cama, entonces vaina en mí, ¿sabes? Agarrando así. Entonces. Mira, vale, es que Dios no puede darme más. Me encanta tocar, me encanta tocar los testículos, me encanta. Las bolillas. Me encantan los testículos, me encantan, me encantan. Y eres la que, por lo menos, si te dicen, chúpame rico en la cabeza, quédate en la cabeza, negra. Chúpame lo riquísimo. Sí, claro. Marico, yo no sé qué con mi madre va a pasar, yo, ay, negra, sí, en serio. Claro. Este, ahora, hablemos de un buen sexo oral. Como te lo dije, muchas lo rajuñan con los dientes. A mí, yo odio esa mierda. ¿Ustedes odian que se lo rajuñen, señores? Si es que se les para, porque aquí hay un poco de viejo. ¿Qué dicen ustedes a ustedes? Al lado le pecho. ¿Le molesta que se lo rajuñen, verdad? Bueno, yo a veces lo rajuño, papá, tú sabes, para que no lucen más. ¿Qué me duele? Bueno, papi, se te quitan un día, cuando nos vemos mañana. ¿Alguna vez has dejado a tu pareja con el pene doliendo? Bueno, sí, sí, claro, por supuesto. Mira cómo se acuerda, la malparía negra esta, Vale. Por supuesto, claro. Claro, he hecho otras cosas que no las voy a contar, pero... Ay, ¿por qué no nos las vas a contar? No puede, no hace falta que no... Mira, una vez estuve en una pareja y le fracturé el pene. ¿Se lo fracturaste? Sí. ¿Cómo? La operación y todo, lastimosamente. Marica, un pene fracturaba miedo. Eso es horrible, ¿viste? Eso es algo muy fuerte. Yo estaba peor que él. ¿Y cómo hice ese tipo? ¿Y fuiste para el médico? Ah, lo operaron todo, unos meses de reposo. ¿Y el doctor cómo te ve y decían... El doctor era mi amigo, es un pana, y gracias a Dios, ¿viste? Porque imagínate, ¿quién le llevas? Tú le dices, o sea, ¿quién? Para estar inventando con un médico que no conoces, para que quede bien, ¿sabes? Menos mal tenía, es, tengo ese gran amigo, urológo, y me hizo el favor de atenderlo y de operarlo. ¿Lo operaron? Claro, Udú, o sea, tenía riesgo. Entablillar. Ojalá, mira, eso es una operación que te abre en el pene, o sea, yo te voy a explicar, mira. No, Dios mío. Eso es, los hombres tienen que cuidarse, y de ahí quedó un poquito, tocaba que cuando, mira, ya va, espérate, no te pongas hasta, porque yo no voy a, puedo volver a trabajar por esta misma vaina. Primera vez que yo conozco a una mujer que le fractura el pene a un tipo. Claro. Esto, el pene se fractura porque es un músculo, ¿verdad? Sí. Entonces, él se desgarra por dentro. Ok. Ok, tiene el prepucio, ¿verdad? Entonces, ellos lo abren por acá, y te bajan toda esta piel. Ajá. Para poder, para poder liberar todo el músculo como tal, ¿verdad? Entonces, el músculo cuando se fractura, el músculo, obviamente es un nevasito, él tiene, entonces, él se abre como un desgarre, y empieza a botar, de sangre, y el prepucio lo tapa. Obviamente, tienen que bajarlo, coserlo, pero el riesgo, el riesgo más grande que tiene la, la fractura de pene, es que puede seccionar la uretra, y te, eso, eso, eso necesitas, cuando sucede eso, necesitas una prótesis. Ay. Entonces, podrás imaginar él en quirófano, y, y yo con mi amigo, así, me dijo, dime, por favor, me dice, no te puedo, y cómo son las prótesis. Me dice, bueno, hay de dos tipos, hay una que le meten como un botoncito por aquí abajo, debajo de los testículos, y cada vez que vaya a tener relaciones, tiene que presionarse ese, y que, para que se le, para que se pare. Gracias a Dios, no hubo necesidad de eso, y quedó muy bien, pero sí fueron unos meses, bastantes. ¿Meses? Fueron como unos tres, cuatro meses de eso. ¿Y cómo era entonces? No, lo que pasa es que él, chico, de verdad que aguantaba su dolor, y él quería, no, y se le paraba, con un entablillo se le paraba, la vaina, o sea, eso era buen síntoma, con dolor, pero él ya sabía que por lo menos la vaina le iba a funcionar. La pregunta del millón, la pregunta que todo el que está viendo este programa en este momento es. No seas pichirra, hermano, así de sencillo te lo digo, te quedaste picado, querías ver más, quieres ver lo más canderal programa, lo más jugoso, simplemente paga tu peito. Ah, y mire el episodio completo, lo que tiene que pagar son 1,99 dólares, ¿qué es eso para ti? Ve acá, ve acá, siéntate, analiza, ¿qué es eso para ti? No es nada, mi hermano, ¿me entiendes? Pasa tu tarjeta y tripeate, háblame de seis o papá, te lo dice el vudú, y empezó la locura, no quiero chilladera, es que no, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Y suscríbete a mi canal de YouTube y dale click a la campanita. Para apoyar nuestro Patreon, primero debes entrar en la página de patreon.com y tras crearte una cuenta, busca el perfil Háblame de Sexo. La web tiene una herramienta de búsqueda para encontrar a esos que están entre tus contactos de Twitter y Facebook. Una vez en el perfil, elige el nivel de membresía al que te quieres suscribir. Nosotros solo tenemos un nivel, el de panas, y cuesta 1,99 dólares al mes. Pulsa el botón de select del nivel al que te quieras suscribir y una vez lo hagas, irás a la página de pago en la que puedes elegir entre pagar con tu tarjeta internacional o tu cuenta de PayPal. Simplemente rellena las casillas que correspondan y procede. Una vez lo consigas, ya estarás apoyando a Háblame de Sexo. ¡Suscríbete al canal!